y esas son apps que puedes descargar para estar en contacto con idols gracias a internet podemos saber todo sobre nuestros idols favoritos en el kpop la red ha eliminado las fronteras y nos podemos sentir un poco más cerca de ellos además de demostrar todo el apoyo y amor dándole like a sus publicaciones y dejando un lindo comentario aunque muchos idols se han hecho perfiles en redes sociales comunes como instagram o twitter también hay otras apps para contactarlos y estar al pendiente de ellos en algunas de estas incluso podemos enviarles cartas y ellos las leen más fácilmente e incluso nos pueden contestar conoces las redes sociales y las apps para comunicarte con tus idols estas son algunas 1 weavers en esta aplicación algunos idols comparten distintos posts y también suelen comentar en las publicaciones de sus fans aunque no se encuentran todas las bandas ahí pero puedes estar en contacto con bts 17 txt blackpin epifen everglow entre otros desde weavers descarga weavers que tiene muchos más beneficios para ti y estarás más en contacto con tus bandas favoritas 2 bubble bubble es otra app donde hay publicaciones y mensajes con tus idols favoritos de bandas como twice y stray kids los idols suelen compartir mensajes con sus fans en esta app 3 universe en la app de universe encuentras mucho contenido de agrupaciones como monsta x y astro cada integrante comparte fotografías la app hace bastante contenido exclusivo y también hay una opción de chat privado pagado además de la oportunidad de videollamadas con tus idols favoritos comentan las lindas elcas de tus idols favoritos desde la aplicación 4 down café la app down café es el fan café donde los idols suelen publicar casi siempre posts en texto a veces fotografías pero ahí leen muchos de los comentarios de las fans y hay quienes escriben cartas para ellos en esa plataforma en el fan café puedes encontrar bandas como monsta x astro itzy entre otros 5 vlive vlive es una aplicación donde los idols suelen transmitir en vivo y puedes comentar y acompañarlos durante su video en vivo ahí es donde bts ban chang y los integrantes de monsta x hacen sus transmisiones en vivo así que no te las pierdas toma en cuenta que muchas de estas apps están en inglés o en coreano así que consideran la hora que utilices igualmente muchas no están disponibles para todos los celulares lamentablemente y y Gracias por ver el video.